¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para Karina. Qué linda. De verdad que estas me encantan porque el color ya realza una mesa, ¿no? Aparte que realza una mesa frutos frescos. ¿Eso es más para una torta de día? Puede ser tanto de día como para de noche y es de campo. Y aquí se estila poner, por lo general, un tronco. ¡Ah, qué bonito! Un tronco, sí. Me están viendo que lo corte así que mejor no voy a quedar con los guantes. Acá te propongo otro. Permítame. Ah, sí está bien. Listo. Lo quité con mucho cuidado. Pero miren ustedes qué maravilla. Ah, bueno, esto. Ya saben, por favor, atentos todos que la señora Marita se presenta en la Feria de Novios, domingo 23 de abril, en el Centro de Convenciones de María Angola. El ingreso es libre, imagínense. De 2 a 9 de la noche. Y me encantan estas bellezas que tenemos aquí de opciones para los novios. Y cuando les piden esto, ¿lo lleva el novio o ustedes lo ponen? Lo lleva el novio o muchas veces... Ustedes proveen también esto. Así es. Porque qué lindo poner, qué lindo poner, ¿no? Miren ahí, ¿cómo se ve? Se ve bien, ¿verdad? Se ve súper lindo. Lo voy a quitar porque como no está con pasta, no se vaya a caer. Karina, me vas a... Perdonar, voy a poner... No, no, sí, quiero ver cómo terminas de decorar. Esas perlas no se comen, ¿no? No. No son de verdad. No, no son de verdad, son de azúcar. ¿Ah, sí? Son de azúcar. Ah, y acá están los pomos. Sí. En el... ¡Ah, qué lindo! En el... En el... En el María Angola, en la feria de novios, vamos a tener una pasarela de tortas. Primera vez, una pasarela... A pasarela van a subir las tortas. Primera vez aquí en el Perú que va a pasar esto. Van a subir de siete a ocho tortas, van a subir y van a desfilarlas con las nuevas tendencias. Ay, yo quiero ver. Una pregunta, ¿estas flores están hechas? Dime, estas tortas están... No, las flores. Están hechas de pasta de azúcar. Están hechas de pétalo tras pétalo. ¿Y las hojas sí son hojas de verdad? No, son hojas de... Ah, ¿también son de mentira? Son de mentira. ¿Miren ustedes? Es un trabajo en equipo de la empresa Dulipaz. Yo ni me acuerdo de mi torta. También vamos a encontrar en la feria de novios... Ya ni me acuerdo si tú... Desfile de... Desfile de... Desfile de novios, ternos para... Desfile de ternos para... Para los caballeros. Para los caballeros. Meta, fotógrafos. Hay todo como para que los novios vayan y de repente se animen de una vez ahí a contratar en un lugar seguro a realmente personas que con su arte van a engalanar mucho más este momento especial que ustedes van a celebrar. Van a conseguir prácticamente todo. Definitivamente sí. Se van a animar a firmar un contrato en un lugar seguro en la feria de novios de María Angola el día 23 de abril. Me encanta. Entonces, nosotros nos vamos a quedar aquí partiendo esta tortita, disfrutando. Ya tengo... Andrea, qué pena que te has sido, mi reina. Qué dolor siento por ti. Trataré de guardarte, ¿sí? Pero ahora te tengo que dar pase porque... ¿Dónde estás, mi amor? En una tienda, ¿verdad? ¿Sí? Adelante contigo. Muchísimas gracias, Amarita. Gracias. De verdad. Y todo el éxito de Río de la Vida. Muchas gracias. ¡Vayan! No se lo pierdan.